Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo que espero que os sirva de ayuda para cuando tengáis que ir a comprar En él os enseño que alimentos compro, que tipo de productos, cuáles son mis favoritos, cuáles creo que no son tan saludables Y bueno, os enseño un poquito cuál es mi compra mensual, podría ser también semanal, mensual, lo que queráis Pero aquí os enseño más o menos para que os dure un mes Entonces os enseño mi compra saludable para que veáis todo lo que compro Espero que os sirva de ayuda y que os guste Si es así, hacérmelo saber dándole al like Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos Y nos vemos pronto ¡Adiós! Bueno, pues aquí tenemos la compra que he hecho Y bueno, hago un plano así un poco general para que veáis todo Y ahora explicaré un poquito que he comprado Primero empezamos por aquí por las verduras Bien, pues mirad, yo he cogido una bolsa de kale ¿Veis? Que normalmente el kale lo hago al horno para hacer chips Salen como unas chips así muy crujientes, muy ricas Luego he cogido espinacas, que bueno, me las como crudas, me las como al vapor, las como hervidas, salteadas Lo hago de distintas maneras, me encantan las espinacas En puré también Y las acergas, lo mismo que las espinacas Me las como de todas estas maneras ¿Vale? Luego también he comprado un brócoli Que también me encanta Un super alimento Está lleno, lleno, lleno de nutrientes, de vitaminas Es perfecto Después aguacate Que el aguacate me encanta, lo amo Podría estar, bueno, como cada día Aguacate Y no me canso, la verdad Y es muy buen alimento también Muy nutritivo Después también unos tomates Que normalmente los comemos para ensalada, al horno También al vapor a veces De distintas maneras Después Pimiento rojo Pimiento verde Súper ricos también Me encantan, sobre todo me encantan hacerlos al horno Estos sí que me gustan de todas las maneras Pero al horno me chiflan O sea, me encantan los pimientos al horno Después, ¿qué más? Los tubérculos Bueno, perdón La calabaza Calabaza Un trocito también Normalmente la hago al horno O suelo hacerla más en puré Mezclada con otras verduras Y ahora sobre todo Como es tiempo de calabaza Boniato ¿Veis aquí? Como por ejemplo es Esto ya son tubérculos Pasamos a los tubérculos Un boniato O batata También lo podéis llamar así Es lo mismo Lo hago al horno Y me lo como pues Solo O a veces cuando Si tengo un plato de verduras Con carne, pescado Lo que sea También me echo En arroz Lo podéis echar donde queráis Tiene un sabor dulce Pero Por eso me gusta mezclarlo Con distintos alimentos Por su sabor tan dulce Pero a veces también me lo como solo O sea Me gusta también de todas las maneras Después una bolsita de patatas Que compro esta de 5 kilos Que está a 80 céntimos En Mercadona Y la verdad es que sale muy bien Como comemos mucha patata Me sale a cuenta comprar esta de 5 kilos Porque enseguida la gastamos Después unas cebollas Esenciales Las cebollas son esenciales Ya que le echo a casi todo Ajo También Muy importante Y así de verduras He cogido Esto Ya que bueno En casa También me quedaba alguna cosilla más Me quedaban calabacines Me quedaban también puerros Y algunas cosillas más Así que esto es lo que he cogido Que era lo que me faltaba Y ahora pasamos a la fruta Mirad Intentar siempre Comprar fruta Que sea de temporada Ya que es más barata Y está más buena Entonces he cogido unas uvas Estas también las venden en Mercadona Que son sin pepitas Y están riquísimas Todas las que he comprado Me han salido súper buenas Uva blanca sin pepitas Después Aquí tenemos unas moras Unas frambuesas Me encantan También los frutos rojos Son muy ricos En antioxidantes Y tienen muchísimos nutrientes también Después Unos plátanos He cogido algunos más maduritos Y otros más verdes Ya que a veces con los maduritos Pues hago algún postre Hago tortitas Y la verdad es que también Me van muy bien Después Tres peras Cuatro manzanas Que las rojas Me chiflan Me encantan Me gustan Me gustan los sabores así ácidos Entonces Estas manzanas suelen ser más ácidas Y me encantan Pero bueno También las amarillas También me gustan un montón Las voy combinando Un coco Y de fruta No he cogido nada más Iba a coger mandarinas Pero no quedaban Así que nada Esto es lo que he cogido De fruta ¿Vale? Después Así Una cosa Antes de De las verduras También había cogido Bueno He cogido la La judía verde plana Lo que pasa Que la he cogido En La he cogido congelada Por eso no me he acordado De decirlo Pero esta la verdad Es que es muy buena opción ¿Vale? Sobre todo Pensar que al estar congelado Mantiene Todos sus nutrientes Y todas sus propiedades ¿Vale? Entonces veis Esta A ver si se enfoca Simplemente Judía verde plana Nada más Y están riquísimas ¿Vale? Judía verde plana Del Mercadona Después he cogido esto Que según en que ocasión Va bien Cuando no tienes tiempo O bueno Eso tienes prisa Y no O no tienes ganas de cocinar Pues he cogido Este arroz Con verduras ¿Vale? Que esto también Es muy buena opción De Mercadona Y como veis Os lo voy a enseñar Para que veáis Simplemente lleva El arroz 58% Guisante Pimiento rojo Zanahoria Maíz Brócoli Judía verde Simplemente O sea que es una opción Muy 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 buena ¿Vale? Bien Esto también de las verduras Y ahora pasamos Por ejemplo Ahora pasamos A la proteína Pues mirad He comprado pescado Ahí también Todo esto es de Mercadona Rodajas de merluza Que van con la piel Estas son con piel Hay algunas que vienen sin piel Pero a mi me gustan más estas No se Para mi Quedan como más jugosas Son más gorditas Y para mi están más ricas Tienen más sabor Que las otras O que el filete Que venden Que también lo compro De vez en cuando Entonces esto Pues nada Lo hago al vapor Lo hago al horno Lo hago a la plancha Y la verdad Es que queda riquísimo ¿Vale? Rodajas de merluza Un salmón Un troco Bueno Un filete de salmón ¿Veis? De Mirad Salmón rosado Con piel ¿Vale? Y este también es de mercadona Me ha costado un filete 3,22 A ver Normalmente el filete El salmón es caro Lo que pasa Que esto sí que es verdad Que con este Comemos mi pareja y yo De una vez Y bueno Pues ya nos sirve Para una cena Una comida Lo que sea ¿Qué más? Pues seguimos Con los frutos secos Siempre compro O almendra natural O si no Otra opción Que compro Es la natural O la tostada Nunca la compréis frita Si ya Si ya veis que pone frito Mal asunto No es saludable ¿Vale? Luego nuez mondada Que es la típica nuez Atún claro En aceite de oliva Normalmente compro este ¿Vale? Porque sí que es verdad Que me gusta más El atún Natural Sin Aceite de oliva Ni girasol Pero sale No veo packs así De seis latas Veo de tres Y me sale más a cuenta Comprar este ¿Vale? A ver Este también es buena opción Lo único que bueno El aceite Pues no es de tan buena calidad Pero bueno Que es aconsejable igual Y es igual de De bueno ¿Vale? Luego también Unos huevos Estos son de Aldi Good Bio Ecológicos Siempre intento Que sean ecológicos ¿Vale? Como ya os expliqué En otro vídeo Os tenéis que fijar En el código ¿Veis? Aquí el cero Pues eso Eso quiere decir Cero ecológico Uno Son huevos camperos El dos Son galli Bueno De suelo Y el tres En jaula ¿Vale? Entonces Preferiblemente Códigos cero y uno ¿Vale? Luego ¿Qué más? Bueno Esto es un caprichito Que me hago de vez en cuando Que es de la marca Valor Cero por ciento azúcares añadidos Y lleva Bueno Stevia ¿Vale? 70% negro Cuanto más porcentaje De cacao Más saludable Porque no lleva Tanta Tanta porquería Ni azúcares Ni nada Normalmente Yo me compro El de 85% Lo que pasa Que solo Lo he encontrado En Carrefour Este me lo he comprado Porque en Mercadona No había el de 85% Y me he cogido el de 70% Pero me gusta más El de 85% ¿Vale? Y esto es pues eso Pues para algún caprichito Que os queráis dar Pues Es una opción Bastante saludable Dentro de los chocolates Que hay Después Lácteos He comprado El queso de oveja viejo ¿Vale? Que es muy buena opción También Y simplemente Pues lleva Leche pasteurizada De oveja Sal Cuajo Y fermentos lácticos Eso es lo que tiene que llevar Un queso Nada más Absolutamente Nada más Este es el bueno Yogures He cogido los de la La fageda Son de vaca ¿Vale? Normalmente también me compro De cabra o de oveja Que es preferible Antes que vaca Pero bueno Eso también son muy buena opción ¿Vale? Porque es yogur natural Nada de azúcares Simplemente El yogur natural Esperad Que os busco aquí A ver dónde ¿Veis? Aquí Mirad Leche fresca pasteurizada Leche desnatada En polvo Y fermentos lácticos Punto y final Súper recomendable Esto ¿Vale? Después pasamos A legumbres Unas lentejas Y unos garbanzos Después en aceite Bueno Nuevamente compro aceite normal Sobre todo virgen extra ¿Veis? Que ponga aceite de oliva Virgen extra Este lo he comprado En spray Pero porque quiero hacer Una receta Que ya Quiero hacer unos snacks De bolitas de pollo Y bueno Lo he comprado Para Porque lo necesito ¿Vale? Pero normalmente Pues compro el normal Vaya Aceite de oliva Virgen extra Y punto Para cocinar Y para ensaladas Y después ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Ah sí El queso fresco De vaca ¿Veis? Que este es para hacerlo Pues en ensaladas O para Para Ponértelo con aguacate Nueces Lo que queráis También es Es muy buena opción Ya que Simplemente lleva Mirad Aquí lo pone Leche de vaca Pasteurizada Sal Cuajo Y fermentos lácticos Nada más Después Tenemos Bueno Esto es un queso También que lo he comprado Ya que también lo necesito Para la receta De las bolitas de pollo Que ya os enseñaré Si queréis Y Bueno Este lo he comprado Ahí en Mercadona ¿Vale? Nada Lleva simplemente Mirad Esperad Porque aquí hay mucha letra Pero no os asustéis Porque está en diferentes Eh Idiomas Leche, sal Cuajo Y Nada Lisocime de huevo Que es un conservador Pero vaya Nada más Así que Perfecto ¿Vale? Está en Mercadona también Y está muy rico Después nada Un paquetito de Tomate Tamizado Sin piel ¿Vale? Y después Así de pasta He cogido Bueno Estas que es muy buena opción Ya que yo no como trigo Estas son de trigo sarraceno Pero el trigo sarraceno No es trigo No Es un pseudo cereal ¿Vale? Entonces no tiene nada que ver con el trigo Y es muy buena opción Para la gente que no come trigo Ni Y que necesitan también sin gluten Pues esta es muy buena opción En Mercadona también a 1,50 Y Esto también Que es como Ese estilo Pero pasta De 100% De lenteja roja La harina es de lenteja De lenteja roja También es muy buena opción ¿Vale? De vez en cuando Pues me gusta hacerme algo de pasta Ya que yo era amante de la pasta Y ahora ya no como Así que lo único que como Son esas Son este tipo de 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 harinas Y después pues nada Esto para un snack Algún día así puntual Antes de comerte Pues unos chetos Pues te compras esto Que son triángulos De trigo sarraceno Con quinoa Y amaranto También son del Mercadona Creo que están también A 1,50 O algo así Y Esto Que este es de Triángulos de maíz Con legumbres Que también está Muy rico Y esto ya os digo Es simplemente Para algo puntual Que en vez de comerte Vienen tus amigos Y en vez de comerte Pues Unas Patatas De bolsa De estas De chetos O de lo que sea Pues te comes esto Que también Está muy rico He comprado carne Lo único es que La compré el otro día Y la tengo congelada Vale Entonces Para que veáis Voy a enseñar aquí Mirad Para que veáis Un poco Que tengo de carne Vale Mirad Estos son pechugas De pollo Pechuga de pollo Congelada Las congelo Para que no se me Compro bastante carne Y así no se me pone mala Esto de aquí No se ve muy bien Porque Son unas morcillas Y unos chorizos Pero son ricos Ricos Y bueno Son de una carnicería De allí del pueblo De mi pueblo Que las hacen allí De toda la vida Y la verdad es que Están súper buenas Para unas lentejas Unos garbanzos Un potaje Lo que queráis Esto después también Son unas hamburguesas De buey Y de ciervo Que también son de allí De mi pueblo Porque mi pueblo Está en cuenca Y allí se lleva mucho La caza Y todo esto Entonces hay mucha carne Pues carne de caza Ciervo Jabalí Todo esto Carne roja Proteína Y muy rica Y qué más Qué más Qué más Así Bueno Estos son como Unas salchichas También de allí Caseras de allí De mi pueblo Y qué más Tengo Bueno Esto es carne picada De ternera También de allí De mi pueblo Esto también es carne Carne picada Pero esta la compré Que es eco Que ya la tenía Y la tengo aquí Y compré más Y no lo sabía Así que Y esto de aquí Son bistecs Bistecs de ternera Eco también De Good Bio Que están muy ricos ¿Vale? Así que Bueno Esa es toda la carne Que tengo Que ya os digo Esto también me dura muchísimo O sea Yo como La verdad es que No soy De comer muchísima carne La verdad Como quizá Dos veces por semana Dos veces Dos veces por semana O aproximadamente Quizá algo más Pero vamos Que como mucho La verdad es que Lo que más como Son verduras Frutas Legumbres Huevos ¿No? Y carne Y pescado Suelo comer Cada día Si puedo Porque es muy rico Al menos seis veces Cinco o seis veces A la semana Y carne Pues unas dos Tres A la semana Intercalando Pues carne blanca Carne roja ¿Vale? Y nada Esto ha sido Toda la compra Espero que os haya ayudado Un poquito Y bueno Así podáis Guiaros Para la hora De ir a comprar Pues saber Qué alimentos Escoger Mirar sobre todo Muy bien Las etiquetas De los De los alimentos De los productos ¿Vale? Que eso es la clave Porque ahí Tenéis toda la información Intentar que sea Lo más saludable Posible Así que bueno Espero que Que os haya gustado El vídeo Y nos vemos A la próxima Un beso a todos Y muchas gracias Hasta luego Adiós Un beso a todos